bueno vamos a ver vamos a ver como va la bicicleta para vos esta noche vamos a hacer una pequeña revisión y vamos a apretarle todos los tornillos y vamos a apretarle volvamos volvamos vamos a poner el sillón vamos a poner un sillón nuevo los puños porque este se me ha roto entonces cuando vas bajando como los puños de estos llevan un tornillo aquí se me rompió el tornillo entonces los puños se mueven para el tipo 3 y los puños y las pastillas que la radio va... va a ver que pasa la... no se si limpiarla no no bien para que la voy a limpiar si se va a manchar las tazas no las limpio se queda así y ya esta voy a escasez a la pelotera del otro día que lo llevaba suelto pero bueno vamos a preparar la vid y la llave de Jadine que ahora después vendrán un anillo a por ella y y vamos a dejarla aquí preparada que le tengo que dar también le tengo que dar también la rueda de tío me estoy cagando una cosa importante es siempre arrojar un poco de papel antes de de cagar siempre dejo un poquito de papel porque si no cuando cae el submarino te salpica el cubre y te lo mojas bueno pues ya ya hemos vacío el depósito no me he puesto a grabar aquí en la colchera porque es que mirad como tengo la mesa en la colchera lo tengo todo todo espantanado porque estuve arreglando estuve poniendo eso en el camada la pared esa nueva entonces bueno voy a organizarme un tuerto un poco y vamos a prepararlo que nos vamos a llevar vale 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 bueno aquí tengo más o menos lo que lo hice lo que 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 hice y le voy a meter ahí para dejarla y la opro que la tengo aquí en aqui guardar eso por ahí no es del pecho y la opro aqui aquí no es del pecho una bomba eléctrica, aunque esa no la llevo encima, esa es parada de aire en la casa y compraba una muñequera o si se te abre la mano, la muñequa, los cuartes, la riñadera que llevo encima con los multiusos, con la herramienta, los mechas, la rodillera, como no, los tenis que tienen ya 20 años, los fightten. El cargador del reloj, para ir con el extrava, la más importante es el cargador de la IC, que más de una vez a alguien se lo ha olvidado en el viaje, estando bien presente. W40, W40 para la cadena para el terreno seco, líquidos tubeless, que no es sauces, es cola con agua. Lo que pasa es que lo he hecho aquí, porque lleva el pitor refino, y este también se lo meto por la válvula. Este es de reloj, pero este es de mi mujer, porque se ve que lo he cogido. Bueno, esta bosa que es la de... ¿Qué coño llevo aquí? ¡Ah! Y pastillas. Aunque esta en la mitad, esta hasta bastante, pero bueno. Es bueno llevar estas tías de reloj. Vale, esto por aquí, ahora os vamos a preparar la rumba. Aquí lo llevamos, esto es lo de la bici. Lo llevamos aquí. Eh... Bueno, voy a poner a la verdad las cosas. Otra cosa también es que me llevo una cubierta de repuesto, por si a la moscas. Y bueno, ya vamos a preparar... Vamos a preparar la rumba. Y ya lo dejamos todo preparado para salir esta madrugada. Y ya llegaremos, mañana con la mañana empezaremos a salir por allí. Bueno, voy a seguir con esto.